Me llamo María y tengo 8 años. Me llamo Manuel y tengo 12 años. Hola, me llamo Francisco. Me llamo Alan Francisco y tengo 14 años. Marco. Apoyo Escolar al Toque es un proyecto que nació de esa necesidad, de la necesidad de darle a los chavales la oportunidad de dar clases de forma gratuita con un profesor cualificado y con un apoyo escolar que les ayudara a hacer los deberes. Lo que me encantaría sería que el año que viene hubiera muchísimo más número de alumnos. Que el año que viene venga una tarde entera y tenga un montón de niños del barrio y podamos compartir la música. La oportunidad, este barrio, el barrio de La Chanca, ha sido un barrio que tradicionalmente ha tenido muchísimos artistas. Que ahora vemos que hay estas nuevas generaciones de chavales que ahora tienen 10, 12 años. No hay demasiada guitarrista, no hay demasiada afición. O por lo menos no se ve tanto. Pero gracias a cursos como este, pues creo que sí puede sembrarse un poco la semillita de que los chavales realmente lo aprovechen y se animen a evolucionar con la guitarra. Con la guitarra o con otras disciplinas. 10 niños, 7 niños gitanos no terminan la ESO o no van. El tema del asistismo escolar es verdad que ha existido. Bueno, es un poco diferente a las que hay en los colegios, quizá, porque se utilizan como para ser guardería de los niños porque los padres trabajan. Claro, pues eso, ¿para qué hacer la comunión? Porque lo obligaron y porque quieren regalar. Hay al final del proyecto una gala final, que también ellos van a tener la oportunidad de subirse a un escenario y practicar o poner en práctica lo que han hecho durante el curso. Lo cual a ellos también creo que les motiva, les ilusiona bastante. Sabemos, yo creo que todo el mundo lo sabe, que la solución a estos problemas de este mundo está en que los niños aprendan y sepan defenderse en la vida. Y sea a través del flamenco. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Claro hombre Siempre con la música en el corazón